...entre las líneas de un parro. Entre las líneas de un parro. Hay tres tipos de interlineados que se utilizan bastante. El interlineado simple, que es el 1.0, el interlineado 1.5 y el interlineado doble. Que es el 2.0. Hay otros tipos de interlineado, que es el 2.5, el 3, ¿no? Estos son los más usados de tal manera que tienen método abreviado. Este es control más 1. El 1.5 es control 5. Y el doble es control 2. Ahí les estoy dando el método abreviado. Ahí les estoy dando el método abreviado. Anoten, por favor, sus apuntes. Esto ya no les voy a copiar ya en el grupo de WhatsApp. Anoten sus apuntes. Control 1 nos va a permitir aplicar un interlineado de 1.0, simple. Control 5 nos va a permitir aplicar un interlineado de 1.5, o sea, más separado. Y Control 2 nos permite aplicar un interlineado doble o 2.0, más separado. Bien, entonces, para practicarlo, vamos a crear un documento nuevo y vamos a colocar aquí el interlineado. El interlineado. Ya, el interlineado. O espaciado entre líneas. Voy a insertar un texto falso para practicar RAM de 4,6. Miren bien, anoten sus apuntes también para que los practiquen. Y listo. Y listo. Voy a seleccionar todo. Para seleccionar todo el texto, se presiona Control E. Control E. E de enano. Control E. Y lo voy a justificar. Listo. ¿Verdad? A ver, empezamos con el primero. Por defecto, el Word le aplica un interlineado a sus documentos de 1.15. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Aunque en esta versión me parece que ha cambiado. Vamos a ver, ¿ya? El comando interlineado se encuentra, vamos a colocar acá también, se encuentra en la pestaña Inicio. En el grupo párrafo. En el grupo párrafo. Ahí encontramos este comando, ¿ya? Interlineado. Es fácil de aplicar. ¿Verdad? Que lo vamos a aprender esto. Entonces, se selecciona el texto. Primero, nos vamos a Inicio, que está acá. Y acá en el grupo párrafo, acá encontramos interlineado o espaciado entre líneas y párrafo. Pero es más conocido como interlineado. Tú le haces clic aquí. Y acá encontramos unos números. Todos estos son las distancias o separación entre las líneas de un párrafo. ¿Verdad? Por ejemplo, si nos piden al primer párrafo 1.0, sería el de acá. 1.15 es el normal. ¿Verdad? A ver. Un poquito más parece que se abriera, ¿no? Mírenme. Entonces, porque por defecto siempre tiene el 1.15. Este es el 1.0, es más pegado. Ahí está, miren. No se nota mucho, pero sí está más pegado. Al segundo párrafo le voy a aplicar el 1.5, para que se den cuenta. Ahí está, miren cómo. Este es 1.5, hacemos clic ahí. Ya está, miren cómo se separa el texto. Cómo se separan las líneas de texto de un párrafo. En el tercer párrafo le voy a aplicar el 2.0. Mira, cómo se separan un poco más una distancia. A esto se le llama interlineado. ¿Verdad? El interlineado. Y acá, en este de aquí, voy a aplicarle el 3.0. Miren, esta separación, de tal manera que se ha ido a otra página mi texto. Ahí tenemos. El interlineado es facilito. ¿Verdad? Ahora, si me piden, por ejemplo, al último párrafo le voy a aplicar un interlineado de 1.3, ¿no? Sí. Si me piden un interlineado que no está en esta lista, acá no hay 1.3. Entonces, tendría que entrar a opciones de interlineado. Mira, ahí sí le llama interlineado, ¿no? Opciones de interlineado. Repito. Aquí, opciones de interlineado. Y aquí, nos pasamos, acá dice interlineado. Mira, acá hay varios comandos, y acá dice interlineado. Y aquí colocaríamos 1.3. Aquí, en este número. Y aceptamos. Y ahí está. Le hemos aplicado un interlineado de 1.3. ¿Verdad? Entonces, ese es el interlineado. Con el teclado, por ejemplo, si yo presiono control 2, control 2, ahí está, doble. ¿Ya? Y el teclado, la combinación de teclas es este de acá, control y el número 2. Control 2, doble. Control 1 es este 1.0. Y el control 5 es 1.5. Estos son, ¿ya? Vamos a practicarlo, a ver. A ver. Control 1 es 1.0. Mira cómo se pega, a ver. Control 5 es 1.5. Se separó. Control 2 es doble. Bien, jóvenes, anoten sus cuadernos. Ahí están los métodos abriviados. Está comprobado. Lo hemos comprobado. Listo. Entonces, todas estas herramientas ya lo aplicaremos en un documento, ¿ya? Anda apuntando. Este es el interlineado. Cuando te digan aplique interlineado, significa que tú tienes que seleccionar tu párrafo, irte a inicio, en el grupo párrafo, ahí encontramos interlineado. Cuando te piden interlineados que no están en esta lista, por ejemplo, 1.8, vamos a suponer, tienes que entrar a opciones de interlineado. Y aquí escribir 1.8, ya aceptamos. Y ahí está. Se le ha aplicado interlineado 1.8. Con el teclado, ya te expliqué, el control 1 es 1.0, control 5, 1.5 y control 2, doble. ¿Verdad? Esto sí anda aprendiendo con el teclado. Vamos a ver ahora las sangrías. Las sangrías. Anoten sus cuadernos. Sangrías. Es el espacio que se le da a un párrafo entre el margen y entre el margen del documento. Las sangrías jóvenes es un espacio que se le aplica a un párrafo que separa al margen con el texto. ¿Verdad? Que separa al margen con el texto. ¿Verdad? Vamos a aplicar entonces lo que son las sangrías. Existen cuatro tipos de sangrías. Tenemos la sangría a ver, sangría izquierda. Tenemos la sangría derecha y tenemos la sangría hay sangrías especiales. En estas sangrías especiales tenemos dos. Es la primera línea y la francesa. Primera línea y la francesa. Vamos a poner en práctica. Las sangrías no se puede aplicar con el teclado. Bueno, ahí es un poco complicado hacerlo con el teclado, se podría decir. Pero sí, se puede llegar a hacer. Pero no hay un método abreviado estándar. ¿Verdad? Es una opción avanzada, se podría decir, porque está oculto entre las opciones del párrafo. Entonces vamos a aplicar ahí. Para aplicar y hacer el ejemplo, vamos a crear un documento nuevo. voy a voy a borrar estas x y vamos a escribir ahí aplicar sangrías. Aplicar sangrías. Vamos a hacer un texto falso. Igual ram 4,5 4,5 bien. Esto sí, prácticalo también. Ya, esto sí te voy a enviar la captura para que lo hagas. Ahí tenemos un par. Bien, voy a seleccionar todo, control E y lo voy a justificar. Al primer párrafo vamos a aplicarle lo siguiente. A ver, ejemplo. Ejemplo, a ver, primer párrafo. Al primer párrafo le vamos a aplicar interlineado 1.0 mi sangría sangría izquierda 2.5 centímetros. ¿Verdad? Eso le vamos a aplicar al primer párrafo. Entonces, nos vamos a nuestro documento, seleccionamos el primer párrafo, así, tres veces clic, 1, 2, 3, ya está. En el caso de la interlineado, es aquí, hace un momento lo hemos visto, y acá le aplicamos 1.0, así nos indica acá. Y la sangría izquierda 2.5, ¿dónde encontramos el comando sangría? Una de las opciones es abriendo el cuadro de diálogo párrafo, que es aquí, en este botoncito. La sangría lo encontramos en el cuadro de diálogo párrafo. cuadro de diálogo párrafo. Acá. Ahí, acá dice, mira, sangría. Hace un momento hemos estado aquí interlineado, pero también acá está la sangría. ¿Cuántos centímetros me han prendido? 2.5, de izquierda, izquierda, ahí se acabe. Y acá tú colocas 2.5. Puede ser que le escribas con el, ¿no? Le escribas esto así, 2.5, o en todo caso utilice estos controles numéricos. Y listo, jóvenes, aceptamos y vas a ver que se le da un espacio aquí en el lado izquierdo se le dio el espacio de 1.6. A eso se le llama sangría. Sangría, no se olviden, la sangría. Hace un momento hemos visto interlineados, estamos viendo la sangría. Segundo párrafo. Vamos a ver qué le podemos aplicar, a ver, segundo párrafo. interlineado, interlineado, 1.8. Sangría, sangría, vamos a aplicar una sangría derecha de 2.0 centímetros. Ahí está. No sé, esto lo van a hacer ustedes como primera práctica. Bien, jóvenes, entonces seleccionamos, nos vamos a cuadro de diálogo párrafo y aquí colocamos sangría derecha acá, 2.0. La aceptamos. Primero nos dice este, a ver, primero nos está pidiendo un interlineado de 1.8. Entonces, vamos a aplicarle primero el interlineado acá, ¿no? Como no hay 1.8, no hay 1.8, entonces, ¿a dónde tenemos que entrar? A opciones de interlineado. ¿Verdad? Y ahí escribimos acá 1.8. Así, 1.8. Acá es interlineado. Y aceptas y ya tiene el interlineado de 1.8. Ahora, nos pide que le apliquemos una sangría derecha de sangría derecha está mal acá, ¿ya? Vamos a aplicarle menos, 2.5 centímetros también. Sangría derecha 2.5 centímetros. Entonces, la sangría la encontramos aquí, cuadro de diálogo párrafo. Aquí, en la, en la, en donde dice derecha, vamos a escribir 2.5 y aceptamos. este espacio que se muestra se llama sangría, ¿ya? Este es sangría y esto es sangría. Aquí estamos practicando también un poco del interlineado, ¿ya? Y también viendo lo que son las sangrías. Al tercer párrafo le vamos a aplicar lo siguiente, a ver, tercer párrafo. interlineado 1.2 y una sangría izquierda y derecha de 2 centímetros. Vayan anotando, por favor, porque esto sí tienen que hacerlo para que me envíen. Al tercer párrafo le estamos aplicando un interlineado de 1.2 centímetros y sangría izquierda y derecha de 2 centímetros. Listo, vamos a aplicar, ¿ya? Interlineado de 1.2. Entonces, agarras, seleccionas, te vas a interlineado y como no encontramos, tenemos que entrar a opciones de interlineado. Y acá colocamos 1.2. Ahí está, 1.2. Aceptamos. Y listo, se ha abierto un poco, ¿no? Se ha separado el párrafo. Este espacio entre las líneas de un párrafo se llama interlineado. Ahora, nos piden una sangría izquierda y derecha de 2 centímetros. abro el cuadro de diálogo párrafo que está acá, mírenlo. clic y acá donde dice sangrías, aquí, colocamos izquierda 2, derecha 2. Ahí está. Izquierda 2, derecha 2. ¿Ven? Y aceptamos. Y listo, miren, este espacio al lado izquierdo y al lado derecho son las sangrías. La sangría izquierda y derecha sí se puede aplicar juntas. ¿Verdad? Listo, miren cómo va quedando mi documento. Esto es sangría izquierda, sangría derecha, sangría izquierda y derecha. Al cuarto párrafo le vamos a aplicar una sangría primera línea. Vamos a poner aquí. Cuarto párrafo. le aplicamos un interlineado también para practicar un interlineado de ¿Cuánto interlineado le vamos a aplicar? Vamos a aplicar un interlineado de 1.5 y una sangría especial primera línea de 2 centímetros. ¿Ya? Una sangría especial primera línea de 2 centímetros. Por favor jóvenes coloquen su asistencia en Classroom. No se vayan a olvidar los que están ingresando recién en Classroom hay que también colocar la asistencia. A ver aquí no veo ¿Ya? No se vayan a olvidar termina esta reunión y entren a Classroom para que puedan colocar sus asistencias. Bien jóvenes al cuarto párrafo le vamos a aplicar una sangría especial de primera línea de 2 centímetros. Esta sangría se utiliza bastante. Vamos a aplicar a ver seleccionamos el cuarto párrafo y le aplicamos primero el interlineado. El interlineado acabamos de verlo hace un momento. Acá esto se llama interlineado. 1.5 es el espacio que se le da a las líneas de un texto a las líneas de un párrafo ¿Ah? Ahí. Listo 1.5 Y ahora me están pidiendo que le aplique una sangría primera línea que es una sangría especial tengo que entrar acá y aquí colocamos sangría especial dice acá arriba primera línea ¿Ya? y ahí colocamos 2 centímetros así 2 centímetros y vamos a secar y ahí está mis jóvenes este espacio que ves aquí solo en la primera línea porque por eso se llama primera línea le va a aplicar una sangría solo a la primera línea del párrafo ¿Ya? ¿Ven? Esas son las sangrías jóvenes la sangría francesa voy a hacerlo acá voy a insertar un párrafo más 1.5 voy a insertar un párrafo nada más ahí está a este último párrafo que sería el quinto párrafo vamos a aplicarle lo siguiente le vamos a aplicar un interlineado de 1.8 1.7 o 6 ¿Ya? y una sangría sangría francesa de 2 centímetros y una sangría francesa de 2 centímetros bien vamos a aplicarle al quinto párrafo esto ¿Ya? entonces agarramos seleccionamos el párrafo nos vamos al interlineado que es este acá se llama espaciado entre líneas 1.5 es este acá a ver ¿Cuánto nos dice 1.6? entonces si es 1.6 no está en esta lista opciones de interlineado y hay que escribir 1.6 y aceptamos y luego la sangría hay que entrar al cuadro de diálogo párrafo que es este aquí y le aplicamos una sangría francesa ¿De cuántos centímetros? nos pide 2 me parece si de 2 entonces escribimos acá el número 2 acá donde dice en ahí se coloca la medida o la distancia aceptamos mira esta es la sangría primera línea perdón francesa esta es sangría primera línea es este espacio y esta es la sangría francesa que a ver la sangría primera línea le aplica solo la primera línea del párrafo la sangría francesa es al revés aplica todos menos a la primera línea a eso se le llama sangría francesa ¿Verdad? podemos combinar por ejemplo izquierda y derecha con una especial no se pueden aplicar las dos especiales a un párrafo o sea yo no puedo aplicar por ejemplo sangría francesa y a la vez sangría primera línea no se puede pero si podemos aplicar sangría izquierda derecha y una especial ¿No? como por ejemplo acá a este párrafo yo le quisiera aplicar una sangría izquierda y derecha de dos centímetros más una francesa de dos centímetros entonces todo arras te vas acá al cuadro de diálogo párrafo así vamos a poner acá izquierda y derecha de dos centímetros de dos centímetros y una francesa de dos ahí está y así se va a ver el párrafo sangría tiene un interlineado y tiene una sangría izquierda y derecha de dos y una francesa de dos también ¿Bien? entonces estamos viendo lo que es el interlineado jóvenes el interlineado el interlineado ya de aquí vamos a hacer la práctica contexto falso donde te voy a especificar vamos a practicar las fuentes ¿No? los estilos el interlineado la sangría todo eso vamos a aplicarlo ahora te voy a enseñar los bordes pero antes de eso se entendió se va entendiendo es bastante sencillo simplemente tú seleccionas cuadro de diálogo párrafo y acá aplicas la sangría que te piden ¿Verdad? y acá aplicas la sangría que te piden ¿Se va entendiendo jóvenes? a ver alguien quisiera hacer alguna pregunta algo que quieran que repita preguntas por favor a ver el resto ¿Va entendiendo? ¿No va entendiendo? es facilito las sangrías lo encontramos abriendo acá voy a notar en el cuadro de diálogo párrafo ahí encontramos sangría listo entonces también se puede aplicar sangrías utilizando la regla voy a hacer un ejercicio voy a hacer un documento nuevo esto lo voy a esto todavía no van a hacer después ya hacemos un ejemplo donde vas a aplicar más formatos a ver voy a colocar como título aplicar sangrías utilizando la regla igual RAM 4,5 4,5 a ver anoten ahí para que ustedes practiquen también ustedes mismos practiquen todavía no les voy a pedir prácticas pero practiquen ustedes en estos breaks que damos cuando se acaba una reunión y ahí practiquen bien 4,5 a ver por ejemplo voy a seleccionar todo y lo voy a justificar control E y justificar o control J está alineado lado izquierdo lado derecho eso se le llama justificado cómo se aplica sangría utilizando la regla primero tienes que activar tu regla hay muchos usuarios que desactivan o no activan su regla nunca la regla se activa en la pestaña vista acá está regla para los que no han activado la regla entonces activas tu regla y listo ahora sí cuando se activa la regla jóvenes acá hay unos botoncitos miren el botoncito de abajo acá mira mi mouse esto se llama sangría izquierda arriba de ese botoncito una puntita de la sangría francesa mira y ahora la última puntita de arriba es la primera línea entonces primero es izquierda francesa y primera línea y la que está al lado derecho es la sangría derecha externa sangría derecha bien entonces miren si yo quisiera aplicarle por ejemplo a este primer párrafo le vamos a aplicar sangría izquierda y derecha de 3 con una primera línea de 2 izquierda y derecha de 3 izquierda y derecha de 3 centímetros mira sangría izquierda es este botoncito de acá de abajo este es izquierda tú cuentas 1 1 2 2 1 2 ya está derecha ¿quién es? el del lado derecho acá tú retrocedes 1 2 3 ya está ahora ¿quién es primera línea? porque me han pedido también primera línea de 2 primera línea es este de acá y de arriba 1 2 y ahí está ¿ven? entonces ese párrafo tiene sangría izquierda derecha de 3 con una sangría primera línea de 2 centímetros y lo he aplicado utilizando la regla vamos al siguiente ejemplo vamos a aplicarle una sangría francesa de 4 centímetros sangría francesa de 4 centímetros entonces agarro me busco acá francesa aquí es esta puntita y ahí dice sangría francesa mira bien el mao entonces ahí comenzamos a contar 1 2 3 4 y esa es la sangría francesa ¿no? se ve de esta manera bien sangría francesa es esta puntita que está acá ese es francés no te vayas a olvidar ahora al tercer párrafo por ejemplo me están pidiendo aplicarle una sangría derecha de 3 centímetros derecha es este de aquí una tienes que retroceder 1 2 3 ahí está ya sangría derecha de 3 centímetros estamos aplicando sangrías utilizando la regla se puede utilizar aquí el cuadro de diálogo párrafo aquí ¿no? o puedes utilizar la regla que ya lo estás aprendiendo manejar no solo se hace sangrías con la regla también se puede hacer tabulaciones que ya vamos a ver en algún momento último párrafo vamos a aplicarle un interlineado de 1.6 vamos a interlineado opciones de interlineado puedo repetir cuando no encontramos los números aquí opciones de interlineado y aquí escribimos 1.6 2.6 listo, aceptamos ya está, miren bien jóvenes esto es lo que son sangrías utilizando la regla también a este último párrafo le he aplicado una sangría de 1.5 francesa lo voy a regresar, mira lo regresé y si me han pedido una sangría derecha de 4 centímetros yo tengo que contar así hasta acá ahí, si me piden sangría izquierda tengo que mover el de aquí este es sangría izquierda, mira si me piden sangría primera línea, es el de arriba mira, a ver si me piden sangría francesa es el de acá esa puntita la puntita miren eso son las sangrías bien ¿se entendió o no se entendió? pregunten algo que no entendieron este control de acá tiene dos tiene la sangría izquierda y la sangría y la sangría francesa así que tengan cuidado la sangría izquierda y arriba la puntita es la francesa ¿no? ¿preguntas? ¿alguien desea hacer preguntas? ¿se va entendiendo? ¿no se entiende? ¿está fácil? ¿está difícil? preguntas jóvenes en el primer párrafo se aplicó voy a regresarlo como estaba así así ya voy a regresarlo ahí está en el primer párrafo se aplicó una sangría izquierda y derecha de dos centímetros la izquierda es este botoncito de acá dos y dos y luego una francesa de dos también perdón una primera línea de dos primera línea es la de arriba de arriba cuentas uno dos y ahí está ¿no? izquierda es este botoncito de aquí la otra puntita que está ahí mismo es francesa la punta que está arriba esta de aquí es la primera línea ¿ya? y la de acá ya es la franquilla derecha ahí está de casualidad tal vez practicando se te se te activan unas se llaman tabulaciones estas son si tú haces clic acá en la regla así aparecen unas especies de L así ¿ve? estas L se llaman tabulaciones ¿no? pero sirve para tabulación nomás esto 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 se elimina arrastrándolo hacia abajo así hay otra forma también de eliminarlo ¿ya? pero eso ya se va a ver cuando hagamos tabulaciones bien jóvenes se me acaba la segunda reunión ya les pasé el video de la primera reunión traten de practicar todavía no hay práctica calificada ni nada ¿ya? estoy enseñándoles las herramientas primero para luego ya ustedes practiquen mediante un ejercicio